Buenas tardes. Que la paz, el amor y el abrazo de Dios sea con cada uno de mis amigos y hermanos. Por favor, dígale a su amigo que está al lado suyo o su enemigo, no sé quién trajo. Sonríale. Para sonreír hay que mostrar un poco los dientes y dígale, me alegro que viniste. Esto no es solo una reunión cristiana, es una fiesta. Hay un gozo, hay una alegría aquí. Qué hermoso equipo de alabanza tenemos. Dele un aplauso al Señor, agradezcale. Maravilloso Dios. Aleluya. Bueno, queremos mandar nuestros saludos al Pastor Danilo, a la Pastora Gloriana. ¿Cuántos le aman y le dicen desde aquí? ¿Lo están saludando? Muy bien. Es un honor para mí estar aquí por segunda vez. La primera vez es un honor, la segunda vez es una sorpresa. Porque traemos un mensaje de santidad. Pero veo que la iglesia en todas partes del mundo está abrazando la santidad. Los cristianos quieren vivir un evangelio total. Queremos vivir en pureza. Queremos vivir con conciencias limpias. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Yo voy a pedirte que estés de pie por un momento conmigo. Es una bendición estar en la iglesia Lakewood. Siento la presencia de Dios aquí. Estamos temblando en la presencia de Dios. Y cuando su presencia desciende en un lugar, las cosas cambian. Diga conmigo, yo espero un cambio en mi vida. ¿Qué te parece si allí donde estamos ponemos nuestra mano sobre nuestro corazón? Dilo conmigo con todas las fuerzas de tus pulmones. Estas son oraciones que traen transformación. Dile así, Padre Dios, gracias por lo que ya hiciste en mi vida. Pero hoy te pido, continúa la obra. Transformame, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Antes que tú tomes tu asiento, queremos decirte que estamos con gente que nos está mirando de diferentes partes del mundo. Y trajimos nuestra red Comunionet, una red de comunión online. Nuestro ministerio es 100% online. Y hay varios pastores de varios países, incluyendo México, que se han comprometido a esta hora, en este momento, no solo a estar mirando, sino a estar orando y clamando por nosotros. Así que, Iglesia, estás acompañada. Estamos juntos para servir al Señor. Amén. También he traído a mi mejor y única esposa, Kathleen Kataglini. Hay que aclarar, ¿verdad? Mi compañera de viajes, hemos ido con ella o me ha apoyado para llegar ya con este mensaje de santidad a 49 naciones del mundo. Y este año, con la ayuda de Dios, antes del fin de año, llegaremos a la número 50. Gloria a Dios. Vale la pena trabajar juntos. Amén. Muy bien. Vamos a hablar hoy de cómo mantener el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos ya lo perdieron? ¿Cuántos tienen el fuego a media llama? Se viene apagando. Levante la mano al que está al lado, así lo ayuda a levantarla. ¿Qué es el fuego de Dios? Es un fuego de pureza. Es un fuego de poder. Y es un fuego de pasión por Dios, por la Iglesia y por las almas. Hay gente que quizá perdió la pasión por Dios. Quizá tienes religión, pero ya no tienes pasión. Otros quizá dirán en esta tarde, Pastor, yo nunca tuve pasión. No conozco ese fuego. Sigo, trato de seguir a Dios, pero no tengo esa pasión. Hoy la vas a recibir. No cuesta tanto porque Jesús ya pagó el precio para que tu corazón esté encendido con la pasión por Dios. ¿Cuántos dicen sí y amén? Bueno, puedes tomar tu asiento. Gózate en la presencia del Señor. Sonríe que Jesús te ama. A veces nos sentimos inadecuados. Recuerdo cuando grababa programas de radio. Y no sentía fuego, no sentía pasión, sentía vergüenza. Porque eran programas en inglés. Y mi acento tan sudamericano, parecía que lo arruinaba todo. Y grababa una y otra vez y salían mal los programas, en mi opinión. Hasta que un día di un portazo en mi oficina y dije, nunca más voy a grabar en inglés. Y llamé desde Sudamérica, Estados Unidos, al dueño de varias radios cristianas. Y le dije, ya no voy a seguir este ministerio porque me siento inadecuado. Y él me dijo, Sergio, ¿sabías que hay radios seculares buscando personas con acento en su inglés? Porque llama más la atención. De repente, me sentí que tenía un acento especial. Me dije, ya no soy común, soy especial. Y volví a grabar los programas de radio. Tú tienes un acento para Dios. Dios te ha hecho de tal manera para que dejes arder esa pasión por el Evangelio. Que no la apagues por ningún complejo de inferioridad, ninguna amargura, ninguna tristeza. Sino que ardas por el resto de tu vida. ¿Cuántos dicen sí? Amén, lo voy a hacer. Gloria a nuestro Dios. Vamos a Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6. Voy a leer de la versión Reina Valera. ¿Se acuerdan de la versión 60? Es más o menos de mi etapa de mi vida. Y sabes que un hombre de negocio, un empresario amigo, cuando escuchó mi enseñanza sobre este pasaje, me dijo, Sergio, acabo de leer todo el libro de Levíticos y no saqué nada en limpio. Pero cuando escuché este mensaje, dice, parece que todo cobró vida. Espero que con la gracia de Dios, a partir de esta palabra y de esta enseñanza, ames más la palabra de Dios y sientas la voz del Espíritu Santo detrás de este pasaje. ¿Cuántos están listos para ayudarme a leer este pasaje? Es un pasaje de fuego. Yo tengo experiencia con el fuego. Cuando estaba saliendo con la que ahora es mi esposa, un día la invité para impresionarla, ¿verdad? Para que ella se quede anonadado conmigo. Y le dije, vamos a un parque y te voy a demostrar qué bien los argentinos hacemos asado. Y entonces llevamos todo lo necesario, pero había llovido y la leña estaba un poco húmeda. Pero preparé el fuego y le explicaba yo cómo se hace y cómo lo hacemos en mi país. Y ella miraba calladamente. Cuando prendo el fuego, un poco de humo y se me apaga. ¡Qué vergüenza! Entonces lo volví a encendir y le dije, es por la humedad. Pero la segunda vez que lo encendí se me apaga otra vez. Le dije, hay mucho viento aquí, tenemos que cambiar de lugar. Después de varios intentos y mucho papel de periódicos para que se encienda, finalmente salí de la vergüenza y pude hacer el asado y ella se casó conmigo. Pero a muchos les pasa eso. Tienen entusiasmo, tienen fuego, tienen pasión por Dios, pero al tiempo se les apaga. Hay gente que le dura el fuego aproximadamente 24 horas hasta que llegan al trabajo el lunes por la mañana. Sonríe que Jesús te ama, diga, este mensaje ya no es para mí, es para el que tengo acá al lado. Levíticos capítulo 6, versículo 8 al 13. Si tú quieres tener una pasión que no se apaga. Versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, Manda a Arón y a sus hijos y diles, Esta es la ley del holocausto, es decir, La ofrenda quemada completamente. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. ¿Cuántos pueden decir conmigo toda la noche? Hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y luego dice, Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. ¿Puede decir conmigo vestidura de lino? Es decir, vestiduras finas, vestiduras de ministerio, vestiduras honrosas. Y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, Apartará él las cenizas. Diga conmigo, por favor. Apartará las cenizas. Acá hay todo un proceso de Dios para nuestra vida. Apartará las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. ¿Cuántos pueden repetir conmigo junto al altar? Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Alguno que repita, otras ropas. Qué extraño, tenía ropas de lino. Y el Señor le manda al sacerdote que se ponga otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Cuántos dicen conmigo fuera del campamento? Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Dígalo, por favor. No se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en el leña cada mañana. Algún valiente que diga cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13 es uno de los que más he citado en mi vida. Cuando la gente me pide, pastor, ¿me firma su libro? Claro que sí. Y aprovecho y le pongo Levítico 6.13. Dice, ¿por qué no lo lee conmigo en voz bien alta? Por favor, ayúdeme a predicar aquí. Diga, el fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Quiero hablarte de varios pasos para mantener el fuego de Dios en nuestra vida. Y aquellos que no lo tenían lo van a recibir. En primer lugar, hay que sacar las cenizas del altar de nuestro corazón. ¿Qué son las cenizas? Fuegos que fueron pero ya no son. Experiencias que ya no están. Cosas viejas. Recuerdo estando en el estado de Indiana, que se pone muy frío en el invierno. Mi esposa me pide, amorcito, me dice, ¿podrías encender el hogar a leña? Y le dije, claro que sí. Así que fui y lo preparé, pero había un problema. Había un colchón de cenizas que habían quedado de fuegos anteriores. Y yo estaba un poco araganes en ese día. ¿Cuántos a veces son araganes? ¿Cuántos mintieron por no levantar la mano? Bien, estaba un poco ahí tranquilo y pensé, yo puedo armar este fuego arriba del colchón de cenizas. Y lo hice y empezó a arder una llamarada, parecía que se iba a quemar la casa. Así que me fui contento, misión cumplida. A los pocos minutos regreso y el fuego estaba casi extinguido. ¿Sabe qué pasó? Que iban cayendo las brasas sobre el colchón de cenizas y en vez de seguir ardiendo, se tendían a apagar. Allí hay una lección espiritual para nosotros. El fuego de Dios se rehúsa a arder bajo las cenizas de nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso aquí dice hay que sacar las cenizas. A veces hay matrimonios cubiertos en ceniza del pasado, no se perdonan, se llevan mal, se gritan, no hay paz o armonía en la familia. Hay ministerios a veces cubiertos con cenizas que les parece que todo es repetición y que ya no hay bendición en lo que hace. Hay fuegos que fueron, pero que ya no arden. Hay corazones que eran fervientes ante Dios y ya perdieron esa fuerza. Diga conmigo, esto no es para mí, es para el que tengo la mano izquierda. Sonríe. Hay afectos y deseos que a veces trabajan contra el plan de Dios. Hebreos 9.14 habla de obras muertas. Cosas que ya no sirven en nuestra vida. Algunos dicen nosotros siempre lo hicimos así, no quieren cambiar. Otros dicen nunca lo hicimos así ni lo vamos a hacer de esta manera. Y otros tienen el síndrome de Frank Sinatra que dicen I did it my way, yo lo hice a mi manera. No sé cómo está tu vida, pero si ya la religión cristiana es para ti como una monotonía y hasta ya estás pensando de abandonar, hay como un vacío, hay como un aburrimiento. Dios quiere renovar tu fuego hoy en día. ¿Cuántos dicen yo lo recibo esto? Entonces saca las cenizas de tu corazón, todo lo que amargaba, todo lo que tapaba el fuego de Dios. En segundo lugar, quita tus ropas de prestigio y ponte ropas de servicio. Dice el versículo 11, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Yo regresaba de predicar en el Asia, me había ido muy bien, habíamos estado en un gran estadio. Ahora regreso a casa y vienen mis hijitos, en esa época eran pequeños, me dan un abrazo, mi esposa me da un abrazo y un beso, pero enseguida me empieza a recordar mi esposa de que había cosas en la casa que necesitaban la atención de un hombre. Como que no me recibían como predicador, me recibían allí como responsable de todo. Y los niños pidiéndome regalos y cosas y entonces me empecé a poner tenso. ¿Cuántos a veces se ponen tenso? Levante su mano. Diez nada más. Muy bien. Y comencé a pensar, casi podría haberme quedado en el Asia predicando. Mi familia es muy carnal, no me recibe bien. Y estaba allí refunfuneando, nervioso. Y de repente cayó entendimiento sobre mí. Mi ministerio principal es a mi hogar, a mi familia. Estaba perdiendo una gran oportunidad. Entonces le dije, familia, hace 15 días que no nos veíamos y ahora llego y papá está nervioso. Perdónenme. Y les voy a demostrar que soy sincero en el arrepentimiento. Les voy a pedir que vengan todos al living comedor, a la sala. Y vinieron. Y yo me fui al subsuelo y había preparado todo un balde grande con agua tibia. Y jabón. Y talco. Y toalla. Entonces llegué a la sala y les dije, permítanme. Esto nunca lo hicimos antes, pero lo vamos a hacer ahora. Para pedirles perdón. Les voy a lavar los pies a cada uno. Así que comencé con el más pequeñito. Y le lavé los pies. Y se los sequé. Le puse perfume, talco. Toda una ceremonia fue eso. Y parecía medio raro, medio extraño y todo. Pero lo hice. Y cuando voy a lavarle los pies al segundo niño, el nene más pequeño me dice, papá, esto me gustó. Hacémelo de nuevo. Y ahí se rieron todos y se acabó la tensión en mi hogar. Es que yo no entendía que no podía llegar con ropas de oficio a mi casa. Tenía que ponerme ropas de humildad para servir a mi familia. El Evangelio es buenas nuevas. Buenas nuevas. Vas a llevar paz de Dios a tu hogar. Quítate las ropas y cámbialas por ropas de servicio. La humildad es la clave para ganar las familias para Cristo. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Gloria a Dios. En tercer lugar, dice el versículo 11. Sacará las cenizas fuera del campamento. Es decir, no deje las cenizas solo al lado del altar. Llévalas fuera, lejos del campamento. Mira, estamos en un país europeo y un líder nacional en uno de los países hispanos. Vino a la puerta de mi habitación y me dijo, puedo entrar, pastor, cómo no, adelante. Él era el que había organizado esa conferencia nacional y me dijo, pastor, no he cometido adulterio, pero he cruzado una línea que no debía haber cruzado. Y me contó la historia. Me dice, cuando yo estaba en el colegio secundario, tenía un amorcito, éramos novios y vivíamos juntos. Vivíamos en conscupiscencia. Y dice, pero luego yo conocí a Jesús, me arrepentí y me hice cristiano, pero mi novia no quiso ser cristiana. Así que dice este hombre con toda sinceridad y estaba quebrantado y me dice, yo luego conocí a la que ahora es mi esposa, es una misionera y tengo una hermosa familia, pero he cometido una falta. Hace unos meses, a través de la internet, comencé a conectarme con ese amor del pasado. Y comenzamos a dialogar y a enviarnos notas. Y ahora siento que amo más a esta mujer que a mi propia esposa. Nos arrodillamos delante de la presencia del Señor, lloramos juntos y este hombre se arrepintió. Este hombre entendió que aunque se había arrepentido, había dejado las cenizas muy cerca de su corazón. Las memorias, las notas, las direcciones, los sentimientos por alguien que fue, pero que ya no era. Él ahora tenía que estar comprometido con su esposa, pero estaban allí esos deseos pasados. El Señor te dice, quita las cenizas y llévalas lejos, afuera del campamento. ¿Dónde es afuera del campamento? La Biblia dice que Jesús murió fuera del campamento. Él murió en el monte Calvario. Cuando nosotros nos sacamos la culpa, nos sacamos la mundanalidad, nos sacamos los vicios y se los entregamos al Señor, no los dejamos al lado de nuestro corazón, sino que los llevamos fuera del campamento, a los pies de la cruz de Cristo y nunca más los volvemos a tomar. ¿Cuántos dicen sí? Amén a esto. Un hombre en Inglaterra escuchó el mensaje de santidad, estábamos en un auditorio y le cayó tal convicción de pecado. No era culpa, era convicción de pecado. El ministerio del Espíritu Santo es convencerte de pecado. El ministerio del diablo es acusador de los hermanos. ¿Cuántos entienden la diferencia? La santidad no es remordimiento, sino que la santidad es genuino arrepentimiento y recibir de parte de Dios. A este hombre es como que entendió su culpa y fue tan fuerte lo que cayó sobre él que no quería ni caminar al altar. Y vino como gateando, vino en cuatro patas, como decimos. Allí vino y se arrimó. Y cuando llega cerca, yo lo venía observando, me dice con un rostro demacrado por el dolor. Pastor, pastor, yo no sé si Dios puede perdonarme. He abusado menores. ¿Qué le puedo responder a una persona así? Pero al instante, como un rayo, me cae una palabra de Dios. Y le dije, al corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Ese hombre recibió el perdón, recibió el arrepentimiento y pudo recibir el abrazo de Dios. Dios, no sé qué tipo de cenizas queden en tu corazón, pero el Señor te dice, hoy las vas a llevar lejos. Hay gente que se arrepiente en la iglesia, pero luego vuelve a caer. Dice, pastor, ya me arrepentí cien veces, pero vuelvo a caer en este vicio. Yo te digo en el nombre de Jesús. Juan el Bautista ya lo dijo, yo te bautizo en aguas, pero Cristo te bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuera, lejos del campamento. Mira, hemos visto miles de testimonios de gente que aún iba a la casa a traer cosas para entregarlas en el altar de arrepentimiento. Un hombre en México trajo 11 volúmenes de una enciclopedia satánica. Ese hombre ya se había arrepentido hacía años. Ya había sacado la ceniza de pecado de su corazón, pero su biblioteca tenía una enciclopedia ocultista satánica que enseñaba la magia y el satanismo. Ese hombre se arrepintió y decidió que no quería ni cerca la enciclopedia y la trajo para entregarla. Otro joven, un joven, trajo una canoa y todo equipo de pesca. Y le voy a admitir que cuando vi varios sugieres traían esto al altar de arrepentimiento y pensé, que linda canoa, ojalá me la regalaran a mí. Entonces le preguntamos a este joven, ¿cómo es que traes este bote y estos elementos de deporte? Yo no predico contra el deporte. Y me dijo, pastor, estos eran mis ídolos. Esto estaba antes que la iglesia y antes que el Señor. Ya no lo quiero más en mi vida. Llegó el tiempo de sacar las cenizas. En cuarto lugar, añade leña al fuego. ¿Quieres mantener el fuego? Hay que echarle leña. No, pero si es fuego de Dios, va a arder solo. Yo no hago nada. Mira, tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen sí, amén? Dice el versículo 2, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada 24 horas el sacerdote estaba. Nosotros somos sacerdotes, dice el Nuevo Testamento. Reyes y sacerdotes. Y el Señor quiere que añadas leña al fuego de Dios. No te quedes pasivo. El Señor te llama a una vida fuerte de oración. Que se añada la leña de la adoración, como lo hicimos hoy aquí. De la intercesión. De la unidad con los hermanos. Del desafiarnos unos a otros a las buenas obras. De mirar videos que aumentan el fuego en vez de apagarlo. Te hago una pregunta. ¿Tu entretenimiento te ayuda con el fuego? ¿Te da descanso y es un gozo para la familia? ¿O te apaga el fuego? Hay personas que pierden la santidad cuando llegó el momento de divertirse un rato. Y comienzan a mirar cosas. Es como si le dijeran a Jesús. Jesús, ahora nos vamos a entretener. Por favor, vete de mi casa. Pero ve, vuelve dentro de dos horas porque te vamos a necesitar. Qué triste es cuando perdemos la reverencia por la presencia de Dios en nuestros hogares. Mira, sonríe, sigue sonriendo que Jesús te sigue amando. No vine aquí a traerte carga, sino a decirte. El Señor puede quitar estas cosas de nuestra vida. La santidad no es una imposición. Es un regalo del cielo. La santidad es cuando Dios te abraza y te dice. Hijo mío, no lo pudiste lograr por tu propia fuerza. Y le decimos, exacto, Señor, no pude lograr ni un día de santidad. Y el Señor nos dice, yo te la regalo. Mi santidad te la doy. Primera Corintios 1.30. Más por él, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Cristo ha sido hecho por vosotros. Salvación y santificación, sabiduría y justicia de Dios. ¿Cuántos dicen sí, amén? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Él vive, Él nos ama. Y también debemos distribuir la ofrenda en el altar. No hay que simplemente arrojarla. Esto no es una cosa hecha así por impulso nada más, sino que tiene que tener convicción. Dice el versículo 12, la segunda parte, acomodará. Diga conmigo, por favor, acomodará. El holocausto sobre Él y quemará sobre Él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué va a hacer? Va a acomodar. Hay gente que se apresura, dice, sí, Señor, te doy toda mi vida. Pero luego el 90% se lo guardan y lo viven para ellos. Dios quiere que acomodemos nuestra vida en el altar. Una joven vino al altar de santidad a arrepentirse y lloraba, y lloraba, y lloraba. Bueno, la santidad no es para amargarte, pero hay un momento de entrega. Y luego nos contó su testimonio, tiempo después. Ella lloraba porque el Señor le pedía que le entregue su novio. Y ella amaba mucho a su novio. Y Dios le dijo, esto no es para ti. Y ella le obedeció, no sabiendo, pero a los pocos días se enteró que ese noviecito, que ya estaba para casarse con ella, ese noviecito tenía otra mujer, que ya estaba embarazada esperando un hijo. Quiere decir que Dios le sacó algo que parecía tan bueno para darle algo mejor. Escucha esto. Esta joven conoció a un joven muy apuesto y se casaron. Y fue, el testimonio fue mejor. Cuando Dios te quita algo, no es para arruinarte tu futuro, sino que te está librando de una atadura para que vivas una vida de paz en su presencia. ¿Cuánto dicen sí, amén? Distribuye la ofrenda. Yo le voy a invitar que usted esté de pie conmigo. El Evangelio no solo consiste en palabras, sino en poder. Y el poder de Dios está aquí hoy para transformar vidas. La Biblia nos dice, el fuego arderá continuamente en el altar. No se va a apagar. En este momento, en la presencia de Dios, yo quiero decirte que un día cayó este fuego en mi vida. Después de años de ministerio y años de predicar la palabra. Caí al suelo temblando. Estuve seis días en la presencia de Dios intensamente. Yo pensaba que era un toque de Dios, pero no era un toque, era algo más. Era una transformación. Pude entender que hay una santidad que Dios te regala que te limpia la conciencia. Te limpia las memorias. Comienza a sanarte de tus traumas. Cuando sacamos las cenizas que nos quedaban. Limpiamos el altar y lo preparamos para Dios. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Le dice Pablo al joven Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia en esta casa y muchos ángeles que nos acompañan. Gracias por tu amor y por llamarnos a vidas victoriosas. Pero hoy Señor queremos arrepentirnos. De toda idolatría, de toda mundanalidad, de todo lo que no edificaba. De todo flirteo con el mundo. Perdónanos, Señor. Límpianos. Quita toda culpa de nuestras vidas. Y purificanos, Señor. Purificanos. Dile, Señor, purifícame. Algunos ya han logrado un caminar en el Evangelio tan hermoso. Pero el Señor dice, al que tiene, aún más le será dado. Hay una santidad que viene de parte de Dios y te purifica hasta las memorias. Y yo quiero hacer una invitación en la presencia de Dios. A todo aquel que dice, Pastor. Quedan algunas cenizas en mi vida. Hay cosas que yo sé que tengo que sacar del altar. Otros dirán, ya las saqué, pero quedan muy cerca. Hay recuerdos, hay cosas que me están tratando de llevar a mi pasado. Siento que la gracia de Dios está aquí. Para limpiarnos. De todo lo que quedaba que nos estaba apagando el fuego. Y vas a ver una vida gloriosa en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen, yo reconozco que tengo algunas cenizas que dejar? Si es así, levanta tu mano. Díselo al Señor. Yo tengo algunas cosas que dejar. Quizás es en tu carácter. Quizás hay agresiones. Quizás hay vicios todavía. Hay cosas que no has podido vencer. Dios te va a dar la fuerza para vivir una vida de rectitud. Él es bueno y Él es justo. Él te va a ayudar. Pero vamos en el amor y el temor del Señor. Arrepentirnos delante de Él. Estamos en un país que tiene muchas cenizas. Donde hay confusión moral y necesitamos un nuevo avivamiento. He venido orando y temblando y llorando por esta hermosa iglesia. A la cual amo tanto. Pidiéndole a Dios que no solo les bendiga a ustedes. Sino que la bendición aquí rebalse a todo el país. Así como ya son un gran testimonio. Que lleven fuego a toda la nación. Yo sé que hay un destino para cada iglesia y cada congregación. Y siento que viene algo más iglesia. Ni sé quizá cómo explicártelo. Pero que todo esto ha sido una gloriosa preparación. Para lo nuevo que viene del Espíritu Santo. Yo sé que se están abriendo los cielos sobre esta iglesia. Más que nunca antes. Y quiero invitar a todos aquellos que reconocen. Que todavía quedan cosas en su vida, en su carácter, en su conducta. Que son como cenizas que no edifican, que no ayudan. Y hoy quieren recibir esa santidad. Quieren que ese fuego arda al máximo en sus corazones. Si ese eres tú, ni mires al lado. No veas quién pasa, quién no pasa. Si ese eres tú, yo te invito a que te prepares para pasar aquí adelante. Escucha, muchas veces nuestra gran batalla no es tanto contra el diablo. Es contra nosotros mismos. Porque queremos quedar bien. No queremos pasar vergüenza. Esto no es vergüenza. Esto es un honor poder decir, Señor, aquí estoy. Lo que me faltaba entregarte, yo te lo entrego en este mismo día. ¿Cuántos están dispuestos ahora a responder a esta palabra? Si ese eres tú, pasa aquí adelante, mientras le estamos cantando al Señor. Adelante. Ven, 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 ven. Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos a consagrarnos a Dios. Purifícame y lávame, repruébame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, repruébame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Si tú estás en duda y dirías, quizá debiera haber pasado, bueno, este es el momento. Ven al altar de Dios, ven al arrepentimiento, ven a entregarle lo que te faltaba entregar. La Biblia nos habla de la hermosura de su santidad. No es un impedimento, no es una carga terrible. Hay gozo en la santidad. Bienaventurado aquel que sabe que sus pecados fueron perdonados. Gloria a nuestro Dios. Pastor Randall, si puedes acercarte. En este altar también queremos hacer una invitación. Aquellos que dicen, Pastor, yo no conozco de esto. Yo no conozco al Señor Jesús, pero quiero conocerlo hoy. Necesito un encuentro con mi Dios. Y nuestro Pastor Randall les va a guiar en esta oración. Padre, si este es tu caso, y estás en este lugar, y tú dices, yo nunca había estado en un lugar así. No he conocido a Jesús como mi Señor y Salvador. Y estás acá, yo voy a pedir a toda la congregación que nos unamos a ellos. Y todos vamos a hacer esta oración. Padre, venimos delante de Ti, en el nombre de Jesús, a reconocer que separados de Ti, nada podemos hacer. Hoy reconozco que he pecado contra Ti, pero Jesús, te pido perdóname, límpiame con Tu sangre. Yo me arrepiento, me vuelco de mis malos caminos, y ahora me presento a Ti, para servirte y seguirte a Ti, todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor, Iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración más? Estas son oraciones que nos cambian la vida. Allí donde estás, te pido una vez más, pon tu mano sobre tu corazón. Y dile en voz alta y con toda la fuerza de tu alma. Padre Dios, Padre Dios, he venido a dejar las cenizas de mi vida en este lugar. Perdona todo lo que te desagradaba. A partir de hoy, quiero vivir con una conciencia limpia, quiero saber que todos mis pecados han sido borrados. Por eso, Señor, yo preparo el altar, me arrepiento, renuncio a mis pecados, y ahora Dios mío, elevo mis manos al cielo, para decirte, dame tu fuego. Señor, quiero arder por el resto de mi vida, con el poder de tu Espíritu Santo, soy tuyo para siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero orar por ustedes, fuego de Dios sobre sus vidas. Oro y plata no tengo, mas lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, recibe esta gracia, recibe lo que ya pronosticó Juan el Bautista, Jesús te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cierra tus ojos y recibe, recibe ese poder, recibe esa fuerza que viene de Dios. Recibe esa autoridad para reprender y echar de tu vida, todo lo que estaba obstaculizando ese fuego. Recibe fuego, recibe poder, en el nombre de Jesús ahora, lleno, llenos, llenos del Espíritu Santo. Esto no es un fin, es un comienzo. Tú te vas de aquí, ungido y lleno de la palabra de Dios, pero vas a luchar con victoria. Vas a salir de aquí con autoridad, sabiendo que el Señor te ha dado su fuego. El Señor ha derramado sobre ti su santidad. Dígalo conmigo, yo lo recibo. No lo merezco, pero lo recibo por la fe. Gracias, Señor, por llenarme de tu presencia, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén y amén.